El amor está enterrado Los chicos ya le han matado Es que buscan provecho Si no lo tienes pues te dejan a un lado Los chicos son nuestra perdición Y con ellos no hay solución De estos diablos no te fíes Son más peligrosos cuando escriban de angelitos Los chicos no saben amar Los chicos no saben amar Los chicos no saben amar No saben amar No saben amar Los tíos son como los críos de coco vacío Y ninguno me fío Un lío, carácter bestial Su plan es mojar, sudar sin más Y ya, menores de edad Esos han de buscar La pasta resuelve su incapacidad Y en ellos no existe el concepto de fidelidad Quizás ya no crees y no ves Se expanden Desde críos hasta los grandes En su casa ya tiene una esposa Solo te busca para sexo Y ya, ya tiene el futuro seguro Y tu culo, tu escudo Y así les va Ya claman en cada parada Le amadas y falsas promesas Le sobran excusas, se abusan de ti Y te dejan usada Son seres inerces Tíos que no sienten Se ven Quieren tenerte y hacerte entender ¿Quieres este ser que entretiene entre mes? Ves que en dos meses ya causan estrés Tíos no saben que quieren, se creen Seres superiores ante la mujer Sufren incapacidad y lo saben bien Tíos no saben lo que es amar Tíos no saben que quieren ni más Tíos mojarte el chudito, sufrán Tíos no saben que quieren Y ahí no se ven con mujeres Tíos, el techo, sufrán Los chicos son nuestra perdición Y con ellos no hay solución De esos diablos no te fíes Son más peligrosos cuando esquivan Y al violito Son basura humana Los chicos valen menos que nada Mala guerra son, abuso mesón Puto vacilón, con su coleocón Quemeran agresión Desdomina la ambición, maldición Ellos son la perdición, paniclación Su acción te convierte en una experimentación Para su utilización, para alcoholización Los chicos no saben amar Quieren usarte, después tirarte Volverte crazy, enloquecerte Yo a cuantos más tíos conozco Más quiero a mí, pero Les doy un cero a todos cerdos Peros, locos, flojos, bobos, bobos Patéticos, te dicen te quiero Con cara de serios, pero en su cabeza Pientan FD, te dicen te quiero Con cara de serios, pero en su cerebro FD, su mente es corta, es muy corta Estoy harta de niñatos que se creen interesantes Tienen odia y por maldad Con cualquiera tontean Las chicas son nuestra perdición Y con ellas no hay solución De estas santitas no te fíes Son más peligrosas cuando ellas te sonríen Las chicas no saben amar No saben amar Lo suyo es engañarte y sacarte cal Las chicas no saben amar No saben amar No saben amar Les gustan lugares muy caros Circular en caros Dicen que su cuerpo es de oro Les encanta dormir Sabiendo que alguien la anela Pidiendo socorro Siendo sinceros Te siguen si tienes dinero Si no lo tienes No esperes tenerla por siempre a tu lado Sufrirás en canos No pidas su amor bestial Distintas el tiempo es genial Disfruta sin más Su amor es tic tac Zig zack Yellow black Ya lo sabe Su amor es parcial Persiguen la pasta mal Tienen instinto animal Lo saben amar Pero si seducirte a fondo Y sacarte cash Lo que quieres lo tiene El sexo lo que la mantiene Lo que la mantiene Busca dinero si tienes Entonces la tienes Si no, no Pues olvídalo El tiempo pasado pasó Solo vive tu vida Me apruebe el segundo camino Es mejor Tienes money No lo tienes No asumas derrotas Por putas Que no valen nada Su casa es la city Dentro de tu tira Nunca las metas Porque siguen algunas metas Putas te toman Te dejan Te exprimen Y luego se abren las maletas Los chicos son otra perdición Y con ellas no hay solución De esos diablos no te fíes Son más peligrosos Cuando escriban y angelitos Los chicos no saben amar Los chicos no saben amar Las chicas no saben amar Las chicas no saben amar No saben amar Los chicos no saben amar Los chicos no saben amar Los chicos no saben amar No saben amar No saben amar Las chicas no saben amar No saben amar Los sueños engañarte y sacarte caos Las chicas no saben amar Las chicas no saben amar No saben amar No saben amar Las chicas no saben amar Las chicas no saben amar Las chicas no saben amar